Prometo seré esta vez un padre más bueno Así cualquiera, cuando te estás a punto de morir prometes que vas a ser un padre más bueno Hola que tal gente querida, como les va tanto tiempo? Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Videos de Cumbias Cumbias perturbadoras, cumbias mórbidas El día de hoy es el turno de Leo Mattioli como bien lo vieron en la miniatura Primero que nada quiero agradecer el apoyo de la gente a estos nuevos videos A este nuevo segmento de ¿Sabías que? Y por si no lo sabías, ¿Sabías que tengo un nuevo segmento llamado ¿Sabías que? Por acá voy a dejar algunos enlaces para que vean algunos de esos videos La verdad es que no soy necio y esos videos anduvieron un poquito mejor que reaccionando a videos de cumbias Así que bueno, déjenme en los comentarios si quieren que estos sean los últimos videos de reacciones a cumbias Y luego seguimos con el estilo clásico del canal, que es un canal retro Donde seguiré brindándoles más ¿Sabías que? Y también brindándoles más inútil data Lo prometido es deuda, yo dije que iba a seguir reaccionando a videos de cumbias mórbidos, perturbadores Así que es el turno de Leo Mateoli con Le Pido a Dios ¡Caes el vianito! ¡Curación! ¡Para pausa ahí! Ustedes ya saben cómo es esto, lo vamos a ir analizando más que escuchándolo Alguien que me deje en los comentarios si esos son los hijos de Leo Mateoli realmente Porque si es así, esto ya es cualquiera Nos fuimos a la rechor... ¡Carajo! Bueno, nada, eso Gran poeta No estoy preparado Posta No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido a Dios ¿Será el hijo? Posta Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Nada, así cualquiera Cuando te estás a punto de morir Prometes que vas a ser un padre más bueno Que vas a ser un mejor amigo Un mejor vecino Un mejor paseador de perro Nada, así Así no va Así cualquiera Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido a Dios Llegaba muy fuerte La imagen de los chicos Ahí mientras Es un golpe bajo Un golpe bajo Como solo Leo Mattioli Lo sabe dar Pasó un auto a todas las chapas Que me quieren cagar el video Pará, pará Todo esto Yo soy padre Es muy fuerte esto No está bueno Y más a esa edad Por eso Capaz que son actores Que son chicos actores Que los eligieron Obviamente Otro Una moto Ahora Obviamente Si tus hijos Tienen más de 10 Más de 20 Bueno No es lo mismo O sea Comercialmente Tiene más impacto Pum Más punch Si los hijos son chicos Es como más Viste A Simba por ejemplo Cuando murió el padre Simba Era un guachín Un purrete Si ya era grande Como que no tiene Mucha venta Este viaje que tiene Mi loco y bohemia Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonar luz No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con Jesús Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido a usted Y a Dios ¿Te imaginas que en la vida real Sea todo así Oíste el bien videoclip Solo le pido a usted Y a Dios Quiero ver No ¿Vas a cargar nafta? Yo te pido que le pongas Cien Cien ¿En dónde te quedaste? En el año noventa Solo ponele diez mil Ponele diez mil pesos Que tengo que ir Aca a dos cuadras ¡Ay! Inflación Acariciar sus cabellos Le pido a usted Y a Dios No, muy fuerte esto Muy, 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 muy fuerte Cumbia Cumbia Y de la pu... Cumbia argentina Cumbia perturbadora Creo que... No, no No solo es cumbia argentina Creo que la cumbia es así Ya lo habíamos hablado Podéis hablar de cualquier tema No importa qué tan mierda sea la historia No importa qué No importa cuán trágica sea Si es cumbia Va a estar todo bien Y seguramente por más que nos estén relatando un asesinato Como en su florcita Vos vas a estar de acá Por si vivías adentro de un termo de agua caliente Te cuento que si no lo sabías Leo Mattioli murió Su luz se extinguió en agosto del 2011 Y ya forma parte del firmamento de artistas Lo que lo hace aún más épico a este tema Porque vemos cómo un artista transforma su desgracia en arte Que para nosotros Los que nos gusta la cumbia La verdad que es muy armonioso O sea, alto tema Es un tema Iken Me quedó la duda de que si esos chicos Los del videoclip eran sus hijos o no Porque es como ya ahí un poquito Un poquito más para mi gusto Digo, ¿no? Un poquito más mórbido Que se yo No sé Cada uno, ¿no? Cris Morena hizo el vivero El viverro Yo lo leí como vive Vivero Porque soy un boludo Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si quieren que siga con este segmento Queda un solo video más Que va a ser el video que viene Y no les voy a tirar un spoiler Ya saben, gente Si les gustó el video, por favor Déjenme su like Háganmelo saber con un bonito comentario Activen la campanita Para que les llegue la notificación Cada vez que subo un nuevo video Síganme en mis redes sociales Y ya saben Que si no lo hacen por mí Háganlo por Gardel Por el tango Nosotros los argentinos Les dimos el tango Ya lo saben Y por si no lo saben Mi nombre es Sergio Sarga Y nos estamos viendo En un próximo video Para ver El próximo video